Guárdame los besos que no te di y guárdame bien en tu corazón Volveré a respirar tu aire una vez más, por lo pronto debo alejarme Comprendiendo tu labor te rees una vez más, espero retornar a casa y verte Ella es la que da sin pedirme nada a cambio Ella es la que va cuando pierdo, cuando gano Ella está sin pensar, si estoy bien o estoy mal Ahí está, ella va sin excusas, aunque le cueste caminar No me pide fidelidad La que impulsa mis mañanas, la que me cuida de verdad La que tiene el don de perdonar La que siempre esperará con un plato en la mesa Por si pienso regresar un día Ella es la que da sin pedirme nada a cambio Ella es la que va cuando pierdo, cuando gano Ella está sin pensar, si estoy bien o estoy mal Ahí está, ella va sin excusas, aunque le cueste caminar No me pide fidelidad Tiene el don de perdonar Ella es mamá Guárdame los besos que no te di Y guárdame bien en tu corazón